Música ¿Qué tal BanuchisGamer? Yo soy Gidrakon y vamos a darle esto que es el torneo galáctico Vamos contra los 12 caballeros morados y vamos a iniciar para todos ustedes Bueno Vamos a sacar a quien les parece No lo se, no lo se, a ver vamos a jugar con Yoga, a ver que tal nos va Para que no dejan que Pronto comenzará La competencia De mi abuelo Primera ronda, primer combate Vamos a ver como nos va Yo digo que debería desaparecer yo ya que Yo No solo lucho por mi Un caballero de oro no será derrotado Bueno Ronda, uno, a luchar La guerra de Alámbrica ya pasó ¿Cuál era la defensa? Más o menos No 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 Sí Sam Tom Do Te Vamos a ver si puedo. Ahí está. Siento. Adiós. Vamos a ver si es como gana. Y yo con el cisne. Muy bien. Vámonos a la siguiente batalla, señoras y señores. Primera ronda, segundo combate. Primera ronda, tercer combate. Primera ronda, cuarto combate. Vamos contra Milo y... Saga contra Shura. Me voy a ganar Shura. Mientras el cisne pueda volar... Dejaré que... Conserves la vida. Ronda, uno, a luchar. Me agarró, mandando mensaje. Me agarró. Me agarró. No es un gran caballero. Milo. Es considerado de los más débiles. Asi... Asi... ¡No hay otra! ¡Toma! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Bien! ¡No hay que celebrar porque es el primer round! ¡Papas! 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 ¡Bajale! ¡Ya bájale! ¡Ahí está! ¡Me encanta ese joder! ¡Vamos! ¡Vámonos con la victoria principal! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! Se lo sabe que vamos contra Shura de Capricornio. ¡Venga! La guerra galáctica ya lo cruzó Un evento para su uso de ricordio Un carácter de hoy Con el banner de Excalibur Obviamente no me lo va a poner fácil a este güey Ahora sí, genial No hace otro golpe, pero no lo vio Escalibur, tomen Que es la güey Va, va, va No, no es bien tú Para mí o para Toma, a volar No caen la guerra galáctica Ronda 2, a luchar Bien, 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 venga Por eso que así no me gusta grabar Porque luego me quedo callado mucho tiempo Por estarme dejado en el juego Ah, ¿quién me agarró con Excalibur? Toma, güey Toma, güey ¿Cuál es posible? ¿Cuál es seguro eso? ¿Por qué? Bájale ¡Hija, lo no voy a ganar! No cayó Paisa Ganamos ese torneo Muy bien chavos Vientos, vientos Y mi rango este, ni modo A ver cuánto me dan Creo que al final no da nada Pero Ganamos este Pues nada chavos, nos vemos en otro torneo galáctico La próxima, la próxima vez Que nos veamos Soy Dracón y nos vemos, y acuérdense Suscribirse, darle like y activar la campanita De notificaciones para más videos como este Si quieren ver más sobre los caballeros del judío O cualquier otro juego que quieras ver Coméntamelo en la caja de comentarios Yo soy Dracón y nos vemos en la próxima Bye bye, felices juegos Chau 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 Gracias por ver el video.